Aquí seguimos pasándola bien chévere, bailando bien rico porque sigo bailando con esa muchacha que acabo de llegar ahí mamacita tan linda Y siguen llegando las buenas damas, vea que material tan elegante, ahí vemos al viejo Albeiro Albeiro, el popular gareca en la jugada, ya tiene su arepa bien chévere Eche de mano que es de marrano y aprovechela y deslechela, no hay problema mijito querido La buena rumba siempre sigue pero no se meta a su nido porque pierde el año La rumba continúa este fin de semana bien chévere También enviamos saludos a esta hora a los deportistas, a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el baloncesto A los que les gusta el voleibol, a los que les gusta el rasquenbol, ¿sabes cuál es el rasquenbol? La copita aquí, rasquenbol y rasquenbol Eso, a los que les gusta el tenis, a los que les gusta el, ¿cómo se llama? el billar, es un deporte muy bueno también El billar pool, a los que les gusta el tute, a Joanita les gusta el tute, tute que te esconde Y yo que te amaría a todos los deportistas, saludos coreanos a esta hora de la noche No se olviden que estamos a nombre de Crecer Publicidad José Eber López Londoño es un gran diseñador, es un gran estampador, es un gran creativo Lo que tiene que ver con el diseño de estampados en camisetas, bordados en gorras La entrega de souvenirs, es un material bacano para recordar Bueno, ahí están viendo en pantalla Crecer Publicidad en la ciudad de Santiago de Cali, pueden llamar al número que aparece en pantalla Para que haga sus pedidos, los grandes almacenistas o vendedores de lo que tiene que ver con la moda Gorras de moda en todos los diseños, lo consigue en Crecer Publicidad Bien bacana, para los amigos artistas también que de pronto quieran imponer ahí su estilo Su logo, su diseño exclusivo Crecer Publicidad se los hace a un precio de verdad bastante espectacular Así que Crecer Publicidad es una opción diferente con la rumba Y seguimos y ya viene Escape